¿Cómo están ustedes? Este fin de semana, para mí es un honor llevar a su casa a un diputado de la región de Viña del Mar y Concon, pero que hoy día no es el diputado de Viña del Mar y Concon, sino que es el presidente de la Cámara de Diputados de Chile, don Enmundo de Luchán Surende. Presidente, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Rodrigo. Un gusto, como siempre, estar aquí en Quinta Visión. Yo el día de su entronamiento, el día de su elección, que fue... Elección, digamos. Entronamiento resulta extremadamente pretencioso. Pero usted sabe, aunque sea pretencioso, presidente, que en Chile, que es un país muy conservador y con mucha tradición, el cargo que usted ostenta en su mismo discurso lo dijo, un cargo muy representativo de la democracia. Y yo ese mismo día le pedí cumplir el compromiso que usted dijo, traerlo aquí con la gente y conversar. Así que quiero partir conversando sobre ese día de la elección. Hay un tango que se hizo famoso ese día en Valparaíso. ¿Te le gustan los tangos? Algo sé, pero no soy muy... Velázquez, todo es mentira. Velázquez, nada es amor o todo es amor. Porque realmente la elección del segundo vicepresidente un poco empañó aquello, especialmente cuando se ha dicho que sin perjuicio que él cumplió su pena remitida de 300 días. Han pasado bastantes años y no ha habido asomos de pagar. Y lo raro, no ha habido asomos de embargar por parte de los tribunales o ha tenido muy buen abogado. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre este tema? Voy a ir al tema, no lo voy a eludir, Rodrigo, pero déjame hacer una pequeña reflexión. Y me da un poco de pena, lástima, pero en fin, así son las cosas en la vida. Que la noticia no haya sido el que yo he sido elegido presidente de la Cámara de Diputados con una buena votación, que obtuve el apoyo no solo de mi bancada, de la Renovación Nacional y de los independientes, sino que otros varios diputados también de distintos progresos políticos votaron por mí. Porque yo hago un trabajo que es valorado, me respetan y me he ganado un buen nombre en la Cámara. Y esa no es la noticia. La noticia es que junto conmigo como presidente y con Joaquín Godoy como primer vicepresidente, diputado por Valparaíso, que también hay que destacar, ¿no es cierto? Pero natural. Fue elegido segundo vicepresidente Pedro Velásquez, que es diputado por Coquimbo. Pedro Velásquez efectivamente tiene un problema que tiene un origen judicial y que es grave, porque aquí lo que se cuestiona no es que él tenga una deuda, porque tener deuda es perfectamente legítimo y lo que pasa es que cuando uno tiene una deuda tiene que tratar de pagarla, buscar los medios de hacerlo y además el origen de la deuda. El origen está en una denuncia que hizo la senadora Belín Matei cuando era alcalde de la venta de unos terrenos con sobreprecio a la municipalidad de Coquimbo. Efectivamente. Y él fue sometido a proceso. Así es. Sometido a proceso. Y condenado. Y condenado. Y recibió dos condenas. La primera, inhabilitación perpetua especial. 310. No, no, si voy a explicar eso es que es cierto. Y además el pago de una multa de 150 millones de pesos. ¿Qué es esto de la inhabilitación? Las penas de inhabilitación pueden ser temporales o perpetuas. Correcto. Especiales o totales. ¿Y qué ocurre? Que este señor a perpetuidad le está prohibido, le está impedido... Ser alcalde. Ser alcalde. Sin embargo él puede ser diputado, puede ser senador, puede ser hasta presidente de la república. Ahí hay un problema por un lado legal, pero por otro lado también judicial. Porque lo más razonable, creo yo, en estos casos, es imponer una inhabilitación total, temporal. Total, total. O sea, usted señor, mire, no puede ejercer ningún cargo público por 10 años. Perfecto. Pero esto lleva a esta cosa extraña, ¿no es cierto? Que un señor que por fraude o por malversación puede ser... Presidente, permítame la interrupción porque esto como usted le está, y Leonel Sánchez le está centrando la pelota como ha dicho Carlos Campos. El cabazazo se lo pongo al tiro. Ustedes, la... Sí, pero es que bueno, es que ponerlo en la foto a un señor así al lado suyo, al lado de Joaquín Godoy como segundo presidente... Por supuesto que la foto se ve negra, presidente. Bueno, ahora, como dice Andrés Velasco, se ven las malas prácticas políticas. ¿Y qué pasa con los 150 millones de pesos? Que de los 150 millones de pesos, en 6 años o 7 años que han transcurrido, ha hecho un abono creo que de un millón de pesos. Entonces la deuda hoy día está convertida en 200 y tantos millones de pesos con los intereses, las multas y todo lo demás. Entonces hay una situación que es bastante fea, digamos, de muy mala presentación. Y yo tengo que asumir el costo de haber concurrido con él y ser elegido con él en la mesa. ¿En un pacto político para tratar de impedir la acudación constitucional? No, 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 por favor, no, 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 no mezclemos peras con manzana y aquí... Pero él votó en contra de la acudación constitucional, o sea, y él estando en el mismo bando de quien la presentaba. No, 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 vamos por parte, vamos por parte, no. Este pacto que nosotros respetamos, los diputados de la UDI y los diputados de Renovación Nacional, es un pacto que se firmó en el año marzo del 2010, marzo del 2010, que estábamos muy lejos, por cierto, de la acudación constitucional que se ha visto recién ahora. Han pasado más de tres años y el Sorbellen no era ministro, no había nada. Y en esa ocasión se acordó que un año sería presidente Alejandra Sepúlveda, de los PRI, independiente, un año un diputado de Renovación Nacional y dos años diputados de la UDI, porque somos más diputados, y además las presidencias iban también rotándose los distintos partidos intervinientes en el pacto, ¿correcto? Bueno, recién en el 2011 se acordó que la UDI tendría el primer año como presidente a Melero y en el segundo año, que era el 2013, que es este, a mí. O sea, definido que yo iba a ser presidente de la Cámara, está hace dos años ya por la UDI. Pero resulta que en este periodo, porque, a ver, hagamos un paréntesis, y aunque tú me digas que está Leonel Sánchez pateando y otro acaba de decir, y que es como decir, esto es muy obvio porque la compra al tiro, expliquemos un poco. Cuando una persona comete un delito y es sancionada, desde el momento que la persona cumple su pena, queda rehabilitada frente a la sociedad. Un homicida, una persona que mata a alguien y es condenada a 10 años de cárcel, ese señor, si cumple los 10 años de cárcel, al cabo de los 10 años queda rehabilitado. Abogado. Abogado. Queda rehabilitado. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Abogado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Pero usted sabe específicamente que la sociedad está allí cobrando, cobrando... Pero si es lo que pasa es que no ha pagado, pues. Pero, perdón, no estoy hablando. Estoy hablando del término, hubiera pagado o no hubiera pagado. Del punto de vista de la sanción, es la sociedad la que estructura la sanción. Pero no borra. No borra el delito. El delito se cometió. Y quién comete un delito. Y eso es lo que no... Entonces, usted, usted sale en una foto con el... A quien saludamos, con el vicepresidente Joaquín Godí, también de la región. A ver... Pero la foto la ha hecho a perder ese... Sí, Rodrigo, por favor. Yo no estoy defendiendo a Pedro Velázquez. Estoy poniendo o tratando de poner los hechos en su lugar. No tengo por qué defenderlo. Prácticamente no lo conozco. Es diputado. Nunca me ha tocado una comisión con él. Él es de otra región. Tenemos distintas actividades en el Congreso. Y recién, con motivo... Y además fue de novedad que entiendo. Está en el otro lado, claro. Claro. Y recién, con motivo de la elección de la mesa, me he reunido dos veces con él. Precisamente para plantearle mi cuestionamiento. Y es ahí donde él ha asumido un compromiso... ¿Cuál es? ...de solucionar el problema. Si él tiene que pagar esa deuda que la tiene... Porque además, es más grave todavía. Porque si el origen de la deuda fuera un origen legítimo, sería menos cuestionable. Pero esto es la sanción judicial por la comisión de un delito. Entonces es inmensamente grave. Si ustedes me preguntan, ¿le habría gustado tener de segundo vicepresidente a otra persona? Para el macho, por ejemplo. Encantado, Roberto del Mastro... Que además está enfermo. Sí, es un gran diputado, un caballero, un hombre honorable. Yo soy amigo de él. Me habría encantado que fuera. Pero había un pacto. Y los pactos, tanto en la vida privada como en la vida pública, hay que cumplirlos. Y eso es... Y eso es... Yo sé que... Lamentablemente, hay que cuidarse de con quién se busca una alianza o con quién se pacta. Porque se está pactando... Yo entiendo... Pero vamos a lo suyo, porque desde el punto de vista, usted hizo un discurso ahí, habló de su padre, el mundo de luchar más héroe, que fue primer vicepresidente de la Cámara. Estaba toda su familia. Y bueno, usted habló... Hablé de la historia de la Cámara y... Hablé del futuro, hablé... Pero usted habló de una cosa muy importante que me llamó a mí la atención. Del comportamiento al interior de la sala de las señores diputados. Inclusive su mea culpa propio en relación a esto y habló de aquello. Y vamos a la cosa real. El día que nosotros estamos grabando este programa, que es el día jueves 4 de abril, esto va a salir el fin de semana, usted le tocó dirigir su primera reunión fuerte e importante en la acusación constitucional al ministro Beyer, quien en la Cámara de Diputados salió favorable en términos de que se aprobó la acusación. Allí, ¿cómo fue el manejo de una situación tan difícil con gente en la tribuna y el comportamiento de los señores diputados? Bueno, ciertamente no es habitual que a uno le toque inaugurarse en un cargo con una sesión tan difícil. Estaban las tribunas llenas de gente, estaba el ambiente entre los diputados muy caldeado, se sabía de antemano que el resultado, cualquiera que él fuera, iba a ser sumamente estrecho, como de hecho lo fue, porque hubo 56 votos en contra de la acusación y 58 votos a favor. Bastaba que uno de los 58 estuviera en la otra posición para empatar en 57. De hecho, con los dos diputados que estaban con licencia médica, si no los hubieran traído enfermos a la reunión, habría sido distinto el producto. De hecho, con 57 en empate se rechaza la acusación porque no hay mayoría. O sea que esto era estrechísimo y el ambiente estuvo... Y yo la verdad es que he quedado tranquilo, yo quedé contento, fue una sesión sumamente difícil, tuve que suspender la sesión en un par de oportunidades. Yo me impuse como tarea el no desalojar las tribunas. Nosotros, quienes ejercen el cargo de presidente, quien preside la sesión, tiene la facultad de desalojar las tribunas si los disturbios son muy grandes. Y la verdad es que llegó a producirse un momento de mucha violencia, gritos, insultos. Pero yo no quería, me parecía que era una mala señal. A mí me gusta la participación ciudadana. Me gusta que las personas que están interesadas en un tema como este, que es el tema de la educación, puedan ir. Los jóvenes, estaba lleno de jóvenes, puedan ir y participar del debate. Pero hay un límite. Y el movimiento en las tribunas, el griterío en las tribunas, los disturbios en las tribunas, yo no sé si pasaron el límite en algún minuto, pero logré controlar la situación y terminó la sesión en buena forma. Y bueno, es un desafío y yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a ser un poquito más civilizado. Si es bueno que participen, pero no estamos en un estadio viendo un partido de fútbol donde las pasiones son mucho más razonables. Pero este no, este es una cosa, no quiero decir que el fútbol no sea serio, claro que lo es, pero bueno, cada uno en su lugar, ¿no? Sí, acuérdese que hay un jugador de luchar que juega en el Juntos Argentinos. Sí, tú aquí en la Católica. Tiene pariente suyo, no tiene que ser pariente. Sí, por cierto que sí, yo tengo pariente en Argentina. El diputado, hay un tema que le va a seguir usted ahora también dando vuelta, le va a tocar como presidente, el tema de que de veintitantos años cada año, cada año aparece nuevamente, este es el año 23 del funcionamiento del Congreso, y nuevamente aparece el traslado del Congreso a Santiago. ¿Qué destino le ve y cómo va a ser su postura como presidente del Senado, como diputado? A ver, mi posición ha sido siempre de defender la permanencia del Congreso en Belparaíso. El día martes de esta semana, o sea hace dos días atrás, discutimos en la sala tres proyectos, dos de reforma de la ley, de modificación legal y uno de una reforma constitucional. Yo creo que los dos proyectos de modificación legal son inconstitucionales, porque tienen un origen en una moción parlamentaria y son de iniciativa exclusiva al Ejecutivo. Por efecto, porque importa gasto. Claro, representa un gasto y el gasto lo ve la presidencia. Pero más allá de eso, porque esto estaba patrocinado por diputados que lo único que quieren es llevarse el Congreso a Santiago, yo he defendido con mucho entusiasmo y con convicción la permanencia del Congreso aquí, por muchas razones. Hay razones políticas, hay razones económicas, hay razones de eficiencia legislativa. Ahora, que podríamos extendernos largamente, pero yo quiero una cuestión central. Yo creo que el Congreso en Valparaíso es el emblema del proceso de descentralización, que todavía en Chile es muy, muy precario, pero que tenemos que avanzar en esa dirección. Entonces, hay quienes me rebaten y me dicen, ah, ¿y tú crees que porque el Congreso está en Valparaíso va a ser un país descentralizado? No, no es así. Pero veámoslo a la inversa. El Congreso ha estado 23 años aquí. Si después de estos 23 años nos llevamos nuevamente el Congreso a Santiago, eso sí que es una muestra, pero muy negativa, y que quiere decir que en el proceso de descentralización vamos exactamente en el camino contrario. En consecuencia, yo creo que hay que defender el Congreso, la permanencia del Congreso en Valparaíso, y tenemos que hacer muchas cosas. Y lo conversábamos hoy día con Joaquín Godoy, él es primer vicepresidente, diputado por Valparaíso, y imponernos que el Congreso forme más parte de la ciudad, de la región. Podemos hacer todo tipo de alianzas y convenios, ¿no es cierto?, con actividades culturales, Valparaíso, ciudad patrimonial, tenemos que hacer algo, podemos hacer con universidades, con distintos tipos de actividades que, en definitiva, conviertan al Congreso una cosa como de la esencia de Valparaíso y de la región, que llegue a ser tan identificable el Congreso con Valparaíso y con la región, que finalmente a nadie se atreva a plantear la brutalidad de llevarse al Congreso, porque el Congreso es Valparaíso. Y en eso estamos, y yo creo que esa oportunidad la tenemos que aprovechar, estando nosotros dos en la testera de la Cámara. Ahora, hay una forma que usted mismo se va a tener que poner a prueba, usted tiene oficina no solo en Valparaíso, también la tiene en Santiago, como presidente del Cámara. Así es, efectivamente, y de hecho, a ver, yo estoy todos los lunes en Santiago, y creo que es razonable que así sea, porque hay muchas actividades con los ministerios, pero los días lunes hay comisiones también en Santiago, y yo creo que eso es perfectamente legítimo que sigue ocurriendo, no tenemos por qué impedir que eso ocurra, si es que logramos el objetivo central, que es que el domicilio del Congreso, la sede del Congreso, sea Valparaíso, y que aquí deben funcionar todas las sesiones. Las comisiones investigadoras, las comisiones especiales, o las comisiones técnicas habituales, que funcionen a veces en Santiago, o incluso en otras ciudades del país, no hay ningún inconveniente. Ok, nos debe quedar nomás cinco minutos, presidente, y yo le quiero agradecer a usted como presidente de la Cámara de Diputados que haya venido en su primer día de actividad política institucional en esto, y bueno, le quiero decir de que ojalá se repita. Muy bien, Gustavo, yo siempre vengo, cada vez que me convían vengo. Bueno, ahora, presidente, pero usted se dio cuenta de que en el día de hoy hubo un movimiento inusual en Valparaíso, se dio cuenta de que hubo tomas de algunas calles por los camioneros en relación al paro portuario, y además partió también ahora el paro portuario en Valparaíso. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre esta situación tan compleja y dramática, y que aparentemente parece que fuera muy poca la cosa que piden ellos? ¿Están pidiendo media hora de descanso para la colación, digamos, y adicionalmente otras cosas? La verdad, Rodrigo, es que yo no tengo una información muy al detalle de cuál es el centro del conflicto, pero sí sé que el gobierno está sumamente preocupado por este asunto, porque lo que está ocurriendo puede tener gravísimas consecuencias. Hay exportaciones que pueden, perecibles, ¿no es cierto? Claro, están frutas con los contenedores adentro. No sé si han desconectado el interruptor, se perdió la fruta. Claro, y hay otro tipo de productos que tienen que llegar, según los contratos, en una determinada fecha, y si llegan después de esa fecha, sencillamente el exportador no ha cumplido el compromiso y se va a perder eso también. ¿Paga el seguro igual? Bueno, no sé, pero hay un seguro a la exportación. Es posible, es posible, pero en todo caso el asunto es grave, y yo qué puedo decir, nada más hacer votos porque esto se solucione, yo sé que hay preocupación y en eso están. Hablemos de política en los tiempos que nos queda. ¿Qué opina de esta forma como sea, de repente en una semana, en ocho días cambió el escenario, apareció la expresidenta Bachelet y ya estamos iniciando una carrera pre-presidencial o presidencial con primarias ad port. ¿Qué opina de la derecha? Nos le preguntaron a Bachelet para no incomodar usted su cargo de presidencial. ¿Qué opina de Goldberg a la man que vaya a la primaria? ¿Usted es partidario de aquello o que vayan juntos hasta el fin de año? No, no, yo creo que la primaria es un camino sin retorno. Yo creo que los dos tienen que llegar a la primaria el 30 de junio y en definitiva eso los va a legitimar más. El que sea que gane va a tener un título más legítimo, creo yo, y puede tener más fuerza en las fases que lo han apoyado. Y lo que ocurre es que nosotros en nuestro sector político, en la centro-derecha, no tenemos mucha cultura de primaria. Y entonces el riesgo que tienen las primarias en partidos políticos o alianzas políticas como la nuestra es que se saquen los ojos los candidatos. Y yo tengo la impresión que eso se ha ido aprendiendo. Yo diría que hasta hace algunas semanas atrás había mucho más beligerancia entre los comandos, para no personalizarlo en los candidatos, entre los comandos de Goldberg y de la man que lo que hay hoy día. ¿Y no le ve el otro riesgo, presidente o diputado en este caso, el riesgo de que como hay una cultura de eleccionaria y una cultura en la cual ya en la primaria de Saldívar con Lago hubo un millón y tanto de personas que votó, de que como van a ser paralelas las primarias, paralelas las dos primarias, se sumen y se empiecen a cuantificar los votos, es decir, que haya un millón y tanto que vayan a votar, entre comillas, por la concertación, y que vayan 500 a votar por el gobierno, y lo que significa eso, los números que pueden significar... Eso ciertamente es un riesgo. Por cierto que es un riesgo, pero esto es también el efecto que se produce en la elección con el voto voluntario. Entonces para nosotros también es un buen ejercicio. Nosotros tenemos que, los políticos en general, pero particularmente en nuestro sector, porque yo creo que la abstención en la elección municipal nos afectó más a nosotros que a la concertación. Nosotros tenemos que transmitir al votante lo importante que es que participe, tenemos que motivarlo, tenemos que convencerlo de que el acto de ir a votar y de manifestar su opinión a través del voto el día de la elección es importante. Y ese es el mayor desafío, creo yo, que tenemos nosotros como sector político, cualquiera que sea el candidato, ya sea Goldman o Alamán. Muchas gracias. Al final una pregunta que quiero saber su opinión, usted como nuevo presidente de la Cámara. Muchos han hablado en años anteriores en el desprestigio de la política del uso de ciertos fondos o formas de utilizar los fondos. Han habido algunos parlamentarios que para la oficina se fueron a una fiscalía, han habido uso de pasaje, hay casos que el uso, se dice que hay asesores que están contratados, que son medios de comunicación, que están utilizando fondos para la campaña que vienen de en medio de sus futuros contrincantes. ¿Cómo va a ocuparse usted de este tema del uso de los fondos y de la verdadera transparencia y buena aplicación que deben tener los señores diputados? Bueno, yo creo que esa, por cierto, es una preocupación que tenemos que tener. No es tarea del presidente, hay una comisión de ética que es relativamente nueva en la Cámara de Diputados. No, 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 interna. Pero también hay una externa. Sí, bueno, es que esas son las comisiones que tienen por propósito fijar el monto de las remuneraciones, el monto de los gastos de representación, de las asignaciones que se le asignan a cada parlamentario, pero independientemente de eso, hay una comisión integrada por diputados que tiene por propósito ver cuestiones de ética. Desde luego, podemos comentar que Pedro Velázquez está siendo citado a la comisión de ética. Bueno, y en la comisión de ética se analizan todas estas cuestiones. Entonces, permanentemente hay denuncias de particulares o de otros parlamentarios respecto de alguno que se estima que ha dejado cumplir con las obligaciones o con las normas éticas básicas que deben regir nuestras conductas. Ok, muchas gracias, Presidente de la Cámara de Diputados del Mundo Luchán. Le deseamos el mejor de tu éxito en este último año de su vía parlamentaria política porque usted mismo ha decidido no ser candidato. Y, al terminar, ¿quién va a ser candidato por su ciudad de Viña del Mar y Concó? Todavía no está decidido, hay varios nombres, lo comentamos hace algunas semanas cuando estuve aquí, la decisión todavía no se ha tomado. Y la alcaldesa de Viña del Mar, muy importante en esta toma de decisión, está fuera de Chile, ya está viajando a Italia con sus dos hijos, anda recorriendo las tierras de sus antepasados, así que cuando ella vuelva, yo creo que vamos a concluir esta búsqueda y llegar finalmente a un hombre. ¿Usted no tiene ninguno? Sí, muchos, pero no es ni el lugar. Ah, muchas gracias. Ni la vocación. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Bueno, y usted ve, él sigue siendo la misma persona, pero ya no es la misma persona, es el presidente de la Cámara de Diputados de esta República, el diputado del mundo Luchán Surenda. Que estén ustedes muy bien.